Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estoy acá en Parque Chacabuco, haciendo algunas imágenes para compartir con ustedes. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Hay un sector que lo están arreglando, que aparentemente van a hacer juegos para los chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Chau. 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 Chau.